JavaScript es uno de los lenguajes de programación más demandados de la actualidad y la prueba de ello es que lleva, encabezando el mercado, 15 años. Lo veremos en el top de la mayoría de las encuestas del sector. Cada día se usa para más tipos de desarrollo. Y por eso, por lo menos, debemos de conocer sus fundamentos. Justo lo que vamos a hacer en este tutorial, en poco más de una hora. Para que así puedas decidir si es el lenguaje que estabas buscando. Así que, ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a Moure Dev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Mi nombre es Bryce Moure. Soy ingeniero de software desde hace más de 13 años. JavaScript es un lenguaje muy potente y versátil. Podemos crear prácticamente todo tipo de aplicaciones con él. Y puede ser una gran opción para entrar en el mundo del desarrollo. Por supuesto, no es la única. Que un lenguaje sea más demandado no quiere decir que no existan otras oportunidades. Lo que yo siempre te recomiendo es que intentes estudiar lo que de verdad te interesa. De ahí la iniciativa Un Día, Un Lenguaje. Pero antes de comenzar, permíteme un minuto para hablarte del colaborador de este vídeo. Ya que me ayuda a seguir creando contenido. Quiero agradecer todo su apoyo a Rayola Networks. Especialistas en servicios de hosting de alta calidad. Entre otros servicios como dominio, SSL o email profesional. Contarás con diferentes servicios según tus necesidades. Como el hosting SSD. Preparado para desplegar tu proyecto directamente. U otros servicios más avanzados como el hosting elástico. Donde podrás configurar a tu gusto CPU, memoria RAM o espacio en disco. Para ayudar a nuestra comunidad han creado un descuento del 20%. Únicamente tienes que entrar en mourede.com barra Rayola. Ya sabes, si tienes algún nuevo proyecto web en mente o quieres comprar algún dominio, échale un ojo a los servicios de Rayola. Como te decía, este tutorial pertenece a la actividad Un Día, Un Lenguaje. Donde poco a poco estamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos en diferentes lenguajes de programación. Tienes toda la información en el repositorio de GitHub. Enlaces de interés, tutorial en vídeo y código de cada una de las clases que hemos dedicado a estos lenguajes. Si quieres apoyar esta iniciativa, te agradecería que hicieras simplemente un start en el repo. Simplemente te lleva unos segundos y sirve para apoyar el trabajo de la comunidad. Decirte también que todas estas clases se llevan en directo desde Twitch. Y lo que encontrarás hoy es el resultado de una edición para que se entienda mucho mejor lo que hemos explicado. Y ahora sí, bienvenido y bienvenida al día 6 de Un Día, Un Lenguaje. Vamos a dar nuestros primeros pasos en JavaScript. ¿Por qué empiezo por la Wikipedia? ¿Cómo la Wikipedia? Odio aprender una tecnología o un lenguaje o lo que sea sin conocer contexto. ¿Por qué el contexto? Porque tendremos que saber un poquito de dónde viene. Ya no solo lanzarse a codificar y ya está, empezar a tirar líneas, sino creo que lo bueno es de alguna manera entender el por qué. ¿Por qué surge todo esto? ¿Por qué aparece JavaScript? ¿Por qué ese nombre? ¿De qué año es? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus fundamentos? Eso es de lo que me gusta hablar también para que todo el mundo tenga idea de por qué. Cuando aprendemos un lenguaje no es aprender el lenguaje de moda, no es aprender el lenguaje quizás con más ofertas de trabajo, es aprender un lenguaje con el que al final vamos a acabar pudiendo generar un software que a nosotros nos interesa. ¿Queréis hacer videojuegos? Pues yo nunca os voy a recomendar JavaScript. Igual si alguien quiere hacer web, pues igual es casi el mejor lenguaje que puede elegir. Y eso son cosas que tenemos que entender desde el principio, antes de ponernos a aprender un lenguaje sin saber muy bien el por qué de ese lenguaje y hacia dónde vamos con ese lenguaje. JavaScript. El año de creación nos habla del año 95. ¿Os dais cuenta? JavaScript es viejo, viejo, viequísimo. Básicamente, es un lenguaje que va camino de 30 años. No es una broma, no es una broma. Es un lenguaje que lleva mucho tiempo. Es quizás de los lenguajes que llevan más tiempo y que más arriba está. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está hablando que es un lenguaje que de alguna forma ha sobrellevado el tiempo. Hay lenguajes que obviamente tienen muy poquito tiempo, pero este es un lenguaje que ha sabido aguantar el tirón a lo largo de los años, que se ha estado renovando y que vamos a entender y vamos a dejarlo ya claro. Pero JavaScript, para que nadie tenga dudas, JavaScript es uno de los lenguajes de programación más utilizados a nivel mundial, pero más utilizados del top. Estoy hablando de que en todas las encuestas que hay, en todos los estudios que hay, JavaScript suele ser lenguaje top 1, top 2, top 3 de lo máximo que se utiliza. Por eso os hablo muchas veces que es el lenguaje. ¿Por qué es el lenguaje? ¿Por qué se le llama? ¿Por qué yo le llamo el lenguaje? Porque JavaScript principalmente fue concebido para la web. Si ahora nos paramos a pensar, ¿cómo se concibió la web? Pues la web, inicialmente, pues empezabas a programar algunas cosas con HTML, después con CSS para estilar... Pero cuando yo quería que una web al final empezara a capturar acciones de usuario y hacer cositas, darle a un botón y mostrar cosas... ¿Ahí qué pasó? Pues bueno, apareció este lenguaje. Este es un lenguaje que inicialmente, donde funciona, es en el explorador web. Después ya hablaremos de que se puede ejecutar en más entornos, multiplataforma, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué JavaScript es tan especial? ¿Por qué JavaScript se usa tanto? Porque es el lenguaje de la web, literalmente. El mundo, en gran parte, corre sobre web. Y JavaScript es un lenguaje que entienden todos los exploradores web. Por no decir que es el único lenguaje que entienden los exploradores web. Si dejamos de lado HTML y CSS. Entonces, claro, esto ha hecho que su popularidad cada vez sea más, más y más grande. Todos web. ¿Qué hacemos ante eso? Que bueno, es el lenguaje un poquito que ha quedado. ¿Es el mejor? ¿Es el peor? Yo nunca confío de que haya lenguajes mejores o peores. Pero sí que es cierto que si hablamos de web, pues JavaScript es como el lenguaje más extendido, más utilizado, sin duda. Después empezaremos a profundizar un poquito más en él. Java y JavaScript. La pregunta del millón. ¿Java y JavaScript son lo mismo? ¿Son parecidos? ¿Es porque tienen cosas en común? ¿Qué creéis? Java y JavaScript, en cierto modo, se parecen un huevo o una castaña, lo que decimos aquí. Son lenguajes que se crearon para cometidos totalmente distintos. Peculiaridad. ¿Qué fue antes? Java o JavaScript. Bueno, antes fue Java. Y Java, en el momento que salió, pues fue Java. No hablo de JavaScript. Fue una revolución. Igual que ahora mismo, igual existe hype con, yo qué sé, las gafas de realidad virtual de Apple, o el estreno de la última película de Spiderman, o que se estrena el Diablo 4, lo que sea. Es decir, en el momento que salió Java, fue un hype y una revolución en el mundo del desarrollo de software gigante. Era como esa palabra de moda, de alguna manera. Pues bueno, ¿qué hizo la gente de JavaScript? Se aprovechó del nombre de Java para hacer marketing. ¿De qué habla todo el mundo? De Java. ¿Cuál es el lenguaje que quiere aprender todo el mundo por el 95? Java. Pues vamos a crear un lenguaje que se llame JavaScript. Y así, aprovechando la confusión, pues me cuelo aquí. Ya digo que en realidad no se parecen. ¿Por qué? Porque Java es un lenguaje fuertemente tipado. JavaScript no lo es. Java es un lenguaje compilado. JavaScript es interpretado. Java inicialmente no se creó para ejecutarse en web. JavaScript sí. Bueno, hay muchas diferencias, pero, y esto sí que es real, ya que parecía que Java iba a sentar una especie de precedente a nivel de sintaxis, a nivel de nomenclatura. Lo que hizo la gente de JavaScript es basarse bastante en la sintaxis de Java para crear la de JavaScript. Por eso encontraremos que quizás hay muchas operaciones, funciones, que son bastante parecidas en Java y en JavaScript. Y eso es porque un poco JavaScript sí que bebió un poquito de Java. Entendido esto, yo creo que, bueno, lo dicho, lenguaje creado para el explorador web. Porque alguien ya también podrá decir, no, no, y JavaScript, pero JavaScript no es esto que se llama en más script. Bueno, porque en más script un poco lo que está sentando es la definición. Nos dice, dialecto estándar en más script. Lo vemos por aquí. En más script no deja de ser la especificación. No deja de ser cómo va marcando cada uno de los avances que tenemos en JavaScript. Hay diferentes versiones de JavaScript. Obviamente van saliendo, pero tenemos una especificación que es la que se encarga un poco de dar esos golpes sobre la mesa y decir, hey, la especificación ha cambiado, hemos quitado esto, metido esto y ahora JavaScript, basada en esta especificación, pues tendrá que hacer ciertas cosas. La especificación apareció dos años después de que llegara JavaScript. Y ahora estamos en en más script 6, que en más script 6 creo que es de 2015 o por ahí. ¿Vale? 2015 se cerró y publicó la versión de más script 6. Vamos a hablar de la configuración e instalación. Algo que tiene muchísimo sentido en un montón de lenguajes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la instalación y configuración de JavaScript? ¿Qué tenemos que descargar para instalar JavaScript? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso? Bueno, la realidad de todo esto es que básicamente no necesitamos hacer nada. Básicamente no necesitamos hacer nada. ¿Por qué? Porque lo tenemos dentro de todos los exploradores. Y hoy en día cualquier cacharro del mundo tiene un explorador web. O somos capaces de meter un explorador web. Eso ya es suficiente para que de alguna manera ya seamos capaces de ejecutar JavaScript. ¿Qué se puede ejecutar en otros entornos? Ya lo dije antes. Ya veremos, ya veremos lo que pasa. Eso ya os lo contaré, pero estamos hablando un poco de esa instalación inicial. Por lo menos si yo lo que quiero hacer es venirme aquí, tirar un hola mundo y ver un poco qué va pasando. ¿Qué necesitaría? Estamos hablando de eso. JavaScript puede correr en muchos entornos. Y cuanto más nos alejemos del entorno web, que es por el que fue creado inicialmente, más cosas hay que hacer. Ese no es el cometido de los primeros pasos. Si no, alguien que quiera empezar qué es lo que tiene que hacer. Ya que estuvo pegado a la web, tendremos que hablar un poco de por qué. ¿Quién creó esto? ¿Quién creó un poco todo esto? Para los más viejos del lugar, uno de los primeros exploradores web que lo petaron fue Netscape. Pues bueno, la gente de Netscape, aunque hay más leyendas por ahí de quién estuvo involucrado, quién no. Bueno, vamos a quedarnos un poco con la versión oficial, ¿ok? Vamos a quedarnos con la versión oficial. Pues la gente de Netscape intentó buscar un lenguaje de programación que fuera capaz de trabajar sobre su explorador. Y después ya se metió la fundación Mozilla. Que allí es donde encontraremos seguramente la mejor documentación de JavaScript que existe ahora publicada. Va a estar en la fundación Mozilla. Pero de eso ya también hablaremos luego. ¿Por qué me quiero parar en los usos habituales de un lenguaje? Porque ya lo dije al principio, no tiene ningún sentido que yo de alguna forma me, no sé, me predisponga a aprender un lenguaje si yo no sé hacia dónde voy con ese lenguaje. ¿Qué tipo de software quiero crear? ¿En qué quiero trabajar? Pues vale, estas son las opciones que tengo, estos son los lenguajes. En el curso dedicamos como una sección a cuáles son los usos habituales. Así que vamos a hacer un repaso, aunque sea rápido, por cuáles son esos usos habituales. La respuesta rápida, alguien lo decía por ahí antes, ¿qué es eso de que un lenguaje sea multiparadigma? O que sea multiplataforma o que sea de propósito general, pues habla de lenguajes que se adaptan prácticamente a cualquier tipo de software. Hoy en día encontraremos que se usa JavaScript para un montón de entornos. Podemos utilizar JavaScript, por supuesto, y ese será su uso principal y eso es quizás el punto más importante para aprender JavaScript, que es desarrollo web frontend, la parte visual, la parte que se carga en el explorador web. Para eso JavaScript es ese rey. Pero, ¿y si quiero hacer backend? Bryce, me dijiste que necesitas de un explorador web para que se corra el intérprete de JavaScript. Pero, ¿en un servidor cómo es eso? ¿Qué explorador web tengo yo? Desde hace unos años también se puede ejecutar JavaScript en un servidor. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos es un intérprete multiplataforma que funciona como entorno de ejecución de JavaScript sin necesitar un explorador como lo conocemos a día de hoy. Tenemos un framework, que a este ya le sonará a mucha gente, que se llama Node.js. Pues bueno, Node.js lo que permitió es que seamos capaces de ejecutar JavaScript también en el servidor. Pero, ¿y si quiero hacer una aplicación de escritorio? Eso ya no es web. Eso ya no es como el concepto inicial. Pues, también podemos hacer aplicaciones de escritorio con Electron. ¿Y si quiero hacer aplicaciones móviles? Pues también puedo hacer aplicaciones móviles con React Native. Pero, ¿y si quiero hacer data science? Si quiero hacer prácticamente todo. Ahora, vamos a centrarnos en lo más importante. ¿Dónde de verdad se usa? Aunque yo pueda hacer de todo. Aplicaciones de escritorio se usa, pero aunque se usa bastante, no es, digamos, de los entornos donde más encontraréis trabajo o donde más encontraréis desarrollo. Sin duda, lo vuelvo a repetir, JavaScript es el rey del frontend. Ahora, claro, los frameworks de JavaScript. Esto es un meme en sí, porque como es uno de los lenguajes más utilizados a nivel mundial y como se utiliza para web, lo que sobran son frameworks, son librerías, son marcos de trabajo que nos permitan crear webs utilizando JavaScript. Librerías que nos van a permitir, pues, enrutar, pintar los componentes, desplegar la web, lo que sea. Tenemos infinito. Os voy a decir nombres simplemente para que os suenen. No se trata aquí de que nos pongamos a ver todos porque es imposible, pero seguramente y sobre todo si estáis dando vuestros primeros pasos y habéis escuchado hablar de JavaScript y tenéis intención de poneros a aprender JavaScript, que os suenen que todos estos frameworks, librerías, están asociados a este lenguaje. Vamos a hacer un repaso por los más utilizados y en los entornos más utilizados. Como digo, JavaScript, rey de la parte web sobre todo. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos React, tenemos Angular, tenemos Vue y ahora entra aquí el paradigma de los infinitos frameworks de JavaScript. Tenemos Svelte, tenemos Quick, que ha salido hace poco y siempre hay aquí la broma como, ah, no, yo antes programaba en Angular, salió Vue, me voy a Vue y rehago la web en Vue y salió React. Ahora nos vamos todos arriba y salió Svelte, nos vamos a Svelte, salió Quick, nos vamos a Quick. No se trata de ir siempre a la última, sino al final centrarse en uno, que veamos que tiene comunidad, que está evolucionando, que al final también hay ofertas de trabajo. Ok, tendremos que más o menos elegir Quick, que acaba de salir, creo que la versión final, pues hace dos semanas o un mes o yo que sé, seguramente no sea la mejor opción para ponernos a migrar aquí ya sin vuelta atrás. Ok, entonces, que os suene un poquito todo esto. También, y seguro que alguien lo dice, también está Next. Eso no significa que sea un framework para crear web, sino un framework que nos ayuda a crear web de alguna forma, porque con Next, seguro que os suena la empresa Vercel, donde también se utiliza mucho como entorno para desplegar nuestras web. Con Next podemos desarrollar con React, pero nos da también un marco de trabajo para poder crear muchas cosas alrededor de nuestra página web de una forma muy fácil. Si ahora nos vamos a la parte backend, ahí ya he nombrado antes, que seguramente el framework estrella es Node.js, pero si queremos hacer la parte de crear un API, estaremos hablando de Express. Y después empezarán a aparecer, igual que Next, porque hay un renderizado en el servidor, pues también tendremos Nuxt. Opciones infinitas. Si nos vamos a la parte de aplicaciones, aplicaciones iOS, aplicaciones Android, de manera multiplataforma, utilizando el paradigma de React, pues tendremos React Native. No quiere decir que React y React Native sean exactamente lo mismo, sí que es cierto que están desarrollados por la misma empresa, que al final es meta más la comunidad, porque es de código abierto. Todo esto que estoy nombrando, prácticamente todos son de código abierto, eso también tenerlo presente, pues si queréis echarle un ojo. También da la implicación y la importancia de JavaScript, porque React, Vue, estos frameworks de los que estoy hablando, son de los frameworks con más estrellas en GitHub. Eso quiere decir que son utilizados de forma también masiva. Os decía eso, que React y React Native no es exactamente lo mismo, pero los principios son los mismos, pero React Native es el que utilizamos para crear aplicaciones multiplataforma. Os decía Electron, por ejemplo. Y hasta, si nos vamos a bases de datos, MongoDB, que también puede que os suene, es un motor de base de datos no relacional que está montado sobre JavaScript. Así que para que veáis un poco hasta dónde llega. Alguien puede pensar en Meteor, en Backbone, en yo qué sé, otros frameworks que tenemos por ahí, Jest, Cypress... Bueno, pueden aparecer un montón de nombres súper conocidos, porque se utilizan para un montón de cosas y que están relacionados con JavaScript. Así que, usos. Prácticamente cualquier tipo de software. Usos principales, Frontend y Backend. Más principales, un poquito secundarios, aplicaciones web multiplataformas y aplicaciones de escritorio en menor medida. Y después, otras plataformas, otros entornos de desarrollo, ya un uso, pues yo diría que mucho más minoritario, aunque veamos, no, estoy haciendo una inteligencia artificial con JavaScript. Sí, pero no suele ser lo más habitual. Esto es como todo. Lo hablábamos creo que ayer y alguien decía, aplicaciones móviles con Python, utilizando Kiwi. Sí, existe la posibilidad de crear aplicaciones iOS y Android utilizando Python, pero creo que su cuota de mercado es un 3%. Sí, podemos, pero quizás no sea la mejor opción. Entonces, pues con JavaScript, también de alguna forma, tenerlo en cuenta de cara a qué queréis hacer, qué queréis aprender y a dónde queréis llegar. Vayamos al hola mundo. Quiero empezar ya a programar, quiero hacer un hola mundo. Ya sabéis, os lo decía, el explorador web tiene consola, pero bueno, así no es como se desarrolla. En realidad, vamos a hablar de, si yo quiero dar mis primeros pasos, podéis utilizar un editor en línea. Ponéis editor en línea JavaScript, lo buscáis y ahí, sin más, podéis encontrar desde una web cómo empezar a correr código JavaScript si no queréis, de alguna forma, montaros un entorno de desarrollo. Como decía, cualquier ordenador es capaz de ejecutar JavaScript. Eso es lo que se acaba traduciendo, es que casi lo único que necesitamos es un editor de código, diría yo. Pueden aparecer muchísimas opciones. Hay muchísimos editores de código que utilizan JavaScript. Ahora mismo, el mercado se ha ido hacia una única dirección. En otros lenguajes, a veces es más discutible, pero ahora, cuando os hable del siguiente editor de código, os diré, justamente este editor de código, el primer lenguaje en el que se quiso centrar fue JavaScript. ¿De quién estoy hablando? Vscode. Sí que es cierto que es un editor de código, un IDE, que nos permite prácticamente ejecutar cualquier lenguaje de programación. Igual que yo, nunca os recomendaría, por ejemplo, desarrollar una aplicación iOS utilizando Vscode o una aplicación en Java, pues yo creo que Vscode tampoco es la mejor opción. Si nos vamos a JavaScript, yo creo que aquí no hay tantas opciones. La opción clara es Vscode. Existen más. Alguien creo que nombraba por ahí. Alguien nombraba por aquí. Sublime Text. Lo podéis utilizar. Por supuesto lo podéis utilizar. Pero sí que es cierto que, bueno, sobre todo si vais a dar los primeros pasos, igual hay que esperar un poquito. Estáis hablando de BIM, hasta del blog de notas. Básicamente, el que querráis. Yo lo que voy a hacer, y como estamos haciendo todo este curso, es venirme a Visual Studio Code. ¿Qué voy a hacer en Visual Studio Code? Pues lo primero es crear una carpeta. Estamos creando una carpeta con cada uno de los lenguajes. Así que voy a venir por aquí. Este es el lenguaje 6 que vamos a aprender y vamos a poner aquí. Lo primero que voy a hacer es crear un fichero. Aquí es lo primero que podemos ver. ¿Cómo se crean los ficheros? ¿Qué nomenclatura necesitamos para los ficheros? Los ficheros en JavaScript tienen que ser en minúscula. Y cada vez que aparece una nueva palabra, pues podemos hacerle una división con ese guión bajo. Así que voy a poner, igual que en todos, guión bajo, punto, ¿cuál es la extensión de JavaScript? Punto JS. Tenemos esto. Tenemos un fichero. Obviamente, esta nomenclatura que se llama Snake Case. Todo en minúscula, separando palabras por guión bajo. Pero ya veremos que JavaScript es un lenguaje que combina las tres diferentes nomenclaturas. El Snake Case con el Camel Case y con el Upper Camel Case. Veremos un poco cómo los vamos modificando. ¿Cómo haremos? Quiero crear un hola mundo. ¿Qué hago un hola mundo? En todos los lenguajes la gente ya se pone a pensar. ¿Cómo es esto del hola mundo? Pues el hola mundo, yo lo único que tenía que hacer era un print en muchos lenguajes. ¿Qué tendré que hacer? En JavaScript. Bueno, pues en JavaScript no tenemos el print como tal. Si yo no me pongo a escribir aquí print, sí que me puede aparecer algo. Pero lo que tendremos es algo que se llama console. La propia consola de JavaScript. Y en la consola tenemos una operación que se llama log. ¿Y qué tendremos que hacer dentro de este console log? Pues dentro de este console log tendremos que pasarle cuál es el hola mundo que nosotros queremos hacer. Aquí tenemos estas comillas. ¿Y qué tengo que poner en el hola mundo? JavaScript, voy a poner en mi caso. Ya tenemos esto. ¿Qué hacemos? Pulso play. ¿Qué nos sale por la terminal? Hola, JavaScript. En JavaScript hay que poner el punto y coma o no hay que poner el punto y coma. Si yo vengo por aquí y pongo el punto y coma, ¿esto funciona? ¿No funciona? Obviamente sigue funcionando igual. ¿Qué hacemos? Inicialmente necesitó siempre el punto y coma, pero la realidad es que no necesita el punto y coma. Sí que es cierto que sobre todo la gente que lleva más tiempo programando en JavaScript, como antes de la última especificación hacía falta, pues claro, todo el mundo, un poco por deformación profesional con el lenguaje, se pone a utilizar el punto y coma. ¿Qué os diría yo? Si los lenguajes evolucionan es para que nosotros evolucionemos con ellos. No hace falta, pero os lo dejo aquí indicado un poco para lo que veáis. El print del holamundo es console.log. Este es el holamundo. Aquí lo tenemos. Esto es lo único que necesitamos para ejecutar. Ya veis, sin instalar absolutamente nada. Obviamente, ya solo con Visual Studio Code. Es capaz de, en el momento que ponemos .js, esto lo va a lanzar sobre el intérprete de JavaScript que tengamos en la máquina y ya tenemos, ya tenemos nuestro lenguaje aquí tirando. ¿Cuáles son los fundamentos? La wiki está bien porque rápidamente vemos esto. Multiparadigma significa que podemos utilizar diferentes paradigmas de desarrollo, igual que vemos aquí, programación funcional, basada en prototipos, imperativa. Son diferentes estilos a la hora de programar y diferentes estilos que, en muchos casos, lo que están haciendo es cuando aparece un nuevo paradigma. Es bastante posible que el mercado, poquito a poco, se vaya moviendo porque suelen ser evoluciones de unos sobre otros. Eso también es muy importante. Y también, a nivel fundamento, entender que es interpretado. Aquí no tenemos un compilador. Aquí, si nosotros tenemos algún error de sintaxis hasta que se interprete y puede que ya se esté interpretando corriendo en el explorador, no nos vamos a dar cuenta de que tenemos un pete. También es muy importante decir, gracias a que JavaScript es un lenguaje de tipado débil, esto significa que no tenemos que definir el tipo de dato en cada caso, es un lenguaje que traga bastante con todo. ¿Qué quiere decir? Que a veces podemos poner ciertas marcianadas o hasta poner código que, en cierto modo, pues, en otros lenguajes sería más cuestionable y JavaScript lo va a tragar. Y lo va a interpretar y no va a petar. Vamos a decir no va a petar. Después ya veremos si trabajaría o nos daría el resultado esperado. Es cierto que en lenguajes que son débilmente tipados es más difícil hacerlos petar, pero claro, también es más difícil a veces saber que hemos hecho algo mal porque no lo estamos tipando y, de alguna forma, no estamos cerrando el flujo. HolaMundo más 5, una cadena de texto más un entero, un número, un number, como es el tipo de dato en JavaScript, se lo come. Esto en un lenguaje fuertemente tipado no podríamos mezclar enteros con cadenas de texto, ¿no? Entonces eso puede dar ciertos problemas, sobre todo en aplicaciones muy grandes. Ya digo, esto todo depende de gustos y todo depende un poco de lo buenos que seamos con el lenguaje. Puede ser un lenguaje terriblemente hecho, no estoy diciendo que sea el caso de JavaScript, pero si lo controlamos bien y hacemos buenas prácticas, pues todos los lenguajes son buenísimos. Así que, bueno, entenderlo por ahí. Os quería hablar que también para los fundamentos, os he dicho que, bueno, una de las... de los grandes colectivos que está detrás de JavaScript casi desde sus inicios es la Fundación Mozilla. Y la Fundación Mozilla, una web muy guay que es eldeveloper.mozilla.org, que esto es como un compendio gigante de documentación e información para desarrolladores. ¿Qué encontraremos aquí? Lo que vamos a encontrar aquí es, personalmente, o por lo menos lo que yo creo, la mejor documentación de JavaScript del mundo. No para todos los lenguajes, hay muchos lenguajes también aquí en MDN, pero sí que para JavaScript creo que es la mejor documentación. Y encima tenemos la suerte de que está traducida a español por la propia comunidad. Así que yo os diría que si queréis vuestro manual de referencia con absolutamente todo, o prácticamente todo lo que hay sobre JavaScript, como lenguaje de programación, no quiere decir que aquí empecemos a encontrar los frameworks, ¿no? Pero sí que como lenguaje de programación lo vamos a encontrar en mozilla.org. Aquí hay una parte que son los fundamentos de JavaScript. Y que yo os recomendaría que también le echaréis un ojo, porque os habla aquí que es JavaScript, hasta vemos por aquí un hola mundo, nos explica cómo funcionaría en conjunto con HTML, CSS, etc. Porque pensar cómo surgió esto inicialmente. Teníamos las webs con HTML, después apareció CSS y le damos un poquito de estilo. Después queremos empezar a capturar acciones. Lo que os decía, el uso más típico. Si a un usuario le pintamos un botón y hace clic, ¿cómo de alguna forma soy capaz de ejecutar lógica de programación, lógica booleana? Lo que entendemos como un programa, algo que utiliza un lenguaje de programación. ¿Cómo somos capaces de hacerlo? Pues para ahí apareció JavaScript. Y por eso donde se interpretaba y donde éramos capaces de entenderlo eran el propio explorador web. ¿Qué teníamos en el internet, en la web primigenia? JavaScript solo se ejecutaba en el frontend, solo se ejecutaba en el explorador web. ¿Dónde se ejecutaba el backend? Teníamos un servidor. ¿Qué lenguaje se utilizaba en el backend? Pues ahí será otro de los lenguajes que seguramente conocéis y que también son históricos, es PHP. Digamos que en el servidor se ejecutaba PHP, en el cliente, llamémosle cliente, en el explorador web se ejecutaba JavaScript. Ahora ya digo que JavaScript, pues bueno, al ser muy diversa forma, se puede ejecutar en todos los lados. Y aquí también nos va a explicar, en la web esta de fundamentos, también nos va a contar pues cómo se empezaba a entrelazar todo esto. Ya vemos incluso que nos habla aquí de variables, no sé qué tipos de datos. Vale, tenemos una forma de entender los fundamentos. No quiero hacer un repaso por todo porque si no nos podríamos tirar semanas si nos ponemos a leer toda la documentación y explicar todo. Pero mi intención es daros los primeros pasos y enseñaros dónde tenéis la información para poder ir complementando en caso de que queráis seguir avanzando sobre el aprendizaje de JavaScript. Lo siguiente es ver la sintaxis, ya es empezar a programar. Ya empezamos a programar un poquito. Ya hicimos el hola mundo que vimos por aquí, pero empecemos a entender por lo menos a nivel fundamental cuáles son las primeras instrucciones que tenemos que aprender de JavaScript. Si venimos de otros lenguajes, que ya entendamos cómo se programan otros lenguajes, ¿qué tendría que empezar a hacer yo aquí en JavaScript? Y si no hemos visto ningún lenguaje, pues por dónde de alguna manera tendríamos que empezar. Así que aquí os quiero enseñar también otra web. Dentro de Mozilla.org existe también un apartado con primeros pasos para JavaScript. En esta web vais a encontrar todo y de hecho al final os diré cuáles son las dos webs que yo utilizaría para dar esos primeros pasos ya de forma seria. Una por supuesto va a ser esta. También tenéis una sección donde se habla de los primeros pasos y donde se os va enlazando absolutamente con todo. Comencemos para dar esos primeros pasos programando ya ahora sí en JavaScript con todos los fundamentos de un lenguaje de programación. ¿Cuál es el primer fundamento de alguna manera que podemos encontrar? Yo creo que el primer fundamento, aparte del hola mundo que hemos hecho por aquí, es hacer comentarios. ¿Cómo puedo hacer un comentario en JavaScript? Pues con las dos barras inclinadas, igual que en muchísimos lenguajes, yo puedo decir que esto es un hola mundo. ¿Qué es un comentario? Un comentario es algo que en realidad no se va a ejecutar, que nos sirve para comentar este código, para dejar anotaciones sobre el código. Igual que podemos hacer un comentario en una línea y poner aquí hola mundo, como que estoy intentando explicar esto, aunque no haría falta, yo puedo comentar la línea de código. Si yo ahora ejecutara aquí mi programa, vemos que ya no se muestra el hola JavaScript. No se muestra porque yo estoy comentando esta línea. Si yo la estoy comentando, digamos que la línea está en el fichero, pero el intérprete, en el momento que ve que hay dos barras delante, dice no, no, esto es un comentario, yo esto no lo tengo ni que intentar ejecutar. Si quiero hacer un comentario en varias líneas, también podría hacerlo. ¿Cómo hacemos un comentario en varias líneas? Pues también como muchos lenguajes. Empezamos con barra inclinada, asterisco, y cerramos al revés, con asterisco, barra inclinada. Todo lo que escriba yo por aquí, esto es un comentario, también es un comentario, es un comentario en varias líneas, que significa que yo puedo venir por aquí, seguir escribiendo, y todo esto va a ser un comentario, y lo único que he hecho para marcar el comentario es iniciarlo y finalizarlo. Si yo quisiera hacer de esta forma, con las dos barras comentarios, digamos que yo tendría que venir por aquí, y marcar con las dos barras todo, 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 ¿entendéis? Tendríamos que hacer todo esto aquí. No es necesario, si queremos hacer comentarios en varias líneas, lo hacemos de esta manera. Y no hace falta, como en muchos otros lenguajes, escribir este asterisco también para cada línea. No nos haría falta. Lo único que nos hace falta es abrirlo y cerrarlo. Vamos a lo siguiente. Una vez ya tenemos ese hola mundo, ya tenemos los comentarios, comencemos a entender cómo podemos empezar a definir propiedades, cómo podemos empezar a definir datos. Esto es lo que solemos llamar en los lenguajes de programación variables. Y aquí entra uno de los grandes dilemas de la gente que igual empieza a aprender JavaScript o que viene de atrás y que lo ha abandonado una temporada. ¿Cómo creamos variables en JavaScript? Pues en muchísimos lenguajes, las variables las creamos utilizando la palabra var. Calma, por si alguien ya sabe por dónde voy, porque lo acabaré comentando. Pero inicialmente lo que utilizábamos era la palabra var. Entonces yo para definir una variable tenía que utilizar primero la palabra reservada var, después le tenía que dar un nombre a la variable. ¿Cómo damos nombres a las variables? ¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura es utilizando camelCase. Es decir, empiezo por minúscula y cada vez que aparece una nueva palabra, yo la escribo en mayúscula. Si a mi variable le quiero llamar myString, la tengo que escribir así. ¿Y cómo le doy valor? Pues escribiré el símbolo igual y ¿cómo genero una cadena de texto? Pues la genero o con las comillas dobles o con las comillas simples. Yo en este caso, por deformación por otros lenguajes, siempre escribo cadenas de texto con comillas dobles. Aquí encontraremos de todo. En realidad lo podemos utilizar indistintamente. Si yo quiero definir aquí una variable que se llame myString y que contenga esta cadena de texto, por ejemplo, esto es una cadena de texto, sería suficiente con hacer todo esto. ¿Que yo ahora quiero imprimir para ver si de verdad esta variable tiene este texto? Pues creo un console.log, que es como imprimíamos por la terminal y le paso la variable. En vez del texto yo estoy almacenando en esta variable el texto y ahora sin más, lo único que hago es play y vemos que se acaba imprimiendo en la Javascript y esto es una cadena de texto. Con lo cual hemos definido nuestra primera variable. Primer error. ¿Dónde toda la vida se utilizó la palabra var? ¿Qué pasó? Que apareció la nueva especificación. Y la nueva especificación lo que hizo fue introducir una nueva forma de determinar variables. Con peculiaridades. No quiere decir que ya no podemos utilizar var. De hecho, aquí tenéis var. Pero var tiene ciertos problemas a nivel de ejecución. Lo que pasa, vamos a hacer esto. Os voy a enseñar un poco. Si alguien nunca ha visto Javascript. Yo pongo aquí console.log.myString. Pero pensar que este código se va interpretando línea a línea y se va ejecutando línea a línea. O eso es lo que se debería hacer. Cuando el intérprete llega y se pone a analizar un fichero, lo primero que hace es buscar todas las propiedades que se han creado e internamente lo que hace es alzarlas. Como si en el momento que está esto, lo primero que va a hacer es definir por aquí la variable, aunque nosotros lo hagamos después. ¿Qué tenemos aquí? Hola Javascript. Tenemos undefined. Esto en su día, en su día y podemos aún lanzarlo, podríamos aún hacer esto, es que en realidad nosotros podríamos definir una variable antes de que esta incluso se llegara a ejecutar. ¿Y esto por qué viene dado? ¿Por qué viene dado todo esto? Si nosotros ahora creáramos aquí una función, dejarme que lo haga muy rápido. Voy a crear una función. Después veremos lo que es una función. Voy a meter todo esto. A ver, vamos a probar cosas y voy a llamar a la función test. La voy a ejecutar y vamos a correr todo esto. ¿Veis lo que pasa? Esto es algo que en otros lenguajes es impensable, que es que de alguna forma yo pueda definir una variable fuera de un scope, digamos, marco de actuación. ¿Cuál es el scope? ¿Cuál es el marco de actuación de test? Lo que está entre llaves. Pero yo aquí tengo una variable que en realidad es como si se creara de forma global y aún más terrible. Esta variable la creé después de la definición de test. Y si yo me vengo ahora por aquí y la creo después, ¿qué tenemos? Undefined. Aquí la variable aún no se había creado y ha funcionado. No la tiene definida. Ya veremos lo que es undefined. Aquí es un poco donde empezaban los problemas de var, que es que siempre que definimos var es como si fuera global y en ciertos casos podemos encontrar lo que se llama hoisting. El hoisting en realidad a lo que está haciendo referencia es lo que acabamos de ver por aquí. Que de alguna manera nosotros o ciertas operaciones puedan entender una variable tiene un valor aunque se ejecute después de la propia definición de la propia función. Esto es bastante lioso. Es bastante lioso porque casi nosotros lo que teníamos que entender es que esto funciona así. Y funciona así porque es como funciona el lenguaje, pero nos está rompiendo en cierto modo la lógica de ejecución o lo que nosotros entendemos por lo que sería lo lógico cuando va funcionando. Como al fin y al cabo esto acababa dando tantos problemas y no es lo que tiene más sentido para programar porque las variables globales no tienen prácticamente ningún sentido y cuando nosotros queremos que sean globales lo tendremos que hacer de una forma que lo entendamos, lo que hicieron, y esto me lo voy a cargar ya que estábamos aquí con las variables, vamos a volver aquí, aunque esto tengamos esta variable, esto es algo que ya no se utiliza. Lo que hicieron fue definir un nuevo tipo de variable y el nuevo tipo de variable es con la palabra let. Ahora sí que lo que estamos definiendo es una variable que se ejecuta sobre el scope que nosotros estamos definiendo. ¿Qué es el scope? Básicamente, pues bueno, donde abrimos llave y donde cerramos llave, sin más. Y por eso se creó algo muchísimo más lógico a la hora de seguir el código, de evitar errores y al fin y al cabo entender bien lo que se está haciendo con cada una de estas propiedades. Si yo quisiera ahora definir otra variable, pues bueno, le voy a llamar myString, en este caso myString2. Vamos a darle pues un valor, el valor que nos dé la gana, tampoco nos vamos a preocupar. Si yo le decía que esto es una caída de texto, pues aquí voy a darle el mismo valor. Obviamente hablamos de variables. Este es un gran problema que tenemos en los lenguajes. En unos lados se llama var, en otro let, en otro final, en otro const. Después llegamos a las funciones, en una fun, en otra function, en otra def. Con lo fácil que sería que todos se llamaran igual, esto es algo, son pequeñas peculiaridades que tenemos que ir entendiendo. Aquí tenemos una variable. Para daros cuenta de que esto es una variable y no es una constante, aunque veáis let, igual algún lenguaje os suene que let es la palabra reservada para constantes. Si yo ahora vengo por aquí y yo digo, aquí cambio el valor de la cadena de texto. Voy a imprimir, ya sin el punticoma, myString2, esta nueva variable. Fijaos, lo que acaba imprimiendo es, aquí cambio el valor de la cadena de texto. De alguna forma hemos reasignado este valor a este nuevo. Vamos a entender otra vez, vamos a poner otra vez function, creo una función, ya explicaremos lo que es una función. Igual que tenemos el let este, volvemos a lo mismo. Me vengo por aquí con test. Voy a venir por aquí con test y vamos a meter una llamada test. Y ahora, en esta llamada test, lo que voy a hacer es imprimir myString2. Y ahora aquí es cuando os vais a echar la mano a la cabeza. ¡Hala! Llamo a test y me imprime aquí cambio el valor. Esto está bien, pero ¿sabéis por qué? Porque nosotros, en este fichero, estamos definiendo un scope global. ¿Qué significaría esto? Una variable, aunque yo tenga dos funciones y la variable la defina en una función, la voy a poder utilizar desde la otra función. O aunque yo lo utilice en una clase, si estoy en el mismo fichero, se va a poder utilizar desde otra función. Pero, en cambio, cuando nosotros estemos con let y después, por ejemplo, creemos una clase, esto ya no lo vamos a poder hacer. Aquí, el scope, en realidad, es todo el fichero. Por eso vemos que aquí sigue funcionando. Pero cuando estemos modelando una estructura de datos ya habitual, esto que podemos conseguir aquí, solo aquí, porque esto es un fichero plano, sin más, y que todo el fichero en realidad es global, es algo que no podremos hacer. Donde yo antes también podría venir por aquí y definir, por ejemplo, una variable aquí, vamos a hacer esto, var, my var, para que os fijéis un poquito diferentes casuísticas. Y le voy a dar my var. Y ahora voy a crear let, my let, y voy a crearle que tiene un texto. Y yo ahora lo que voy a hacer es venir por aquí e imprimir los valores de my var y my let. ¿Qué tenemos aquí? Fijaos, no tenemos una definición. Esto es lo que significa un scope. Esto es lo que significa cuando nosotros vamos a definir una variable y la variable en realidad solo tiene este marco de actuación. Igual, igual, por supuesto, que yo ahora vengo con let. Mismo pete. ¿Os fijáis? Pues esto es algo que cuando estemos en un contexto y nosotros creemos las variables, por ejemplo, fuera, serán capaces de interpretarlas dentro y dentro y fuera. Y esto era un problema terrible. Ahora lo que se ha hecho es limitar todo esto para que no tengamos problemas. Vamos a dejarlo así, que le estamos dando bastante vueltas a lo de var y lo de let, pero de alguna forma, para que se entienda. Después ya nos iremos a las funciones. ¿Qué cosas podremos hacer con las variables? Vamos a seguir trabajando con ellas. Igual que tenemos esta variable que yo tengo, que es myString, porque yo he querido darle un valor de string. Ahora me voy a venir por aquí y le voy a dar un número, el 6. Y después de hacer todo esto, lo voy a imprimir. Esto en un lenguaje fuertemente tipado petaría, porque yo tengo aquí una cadena de texto y ahora lo estoy cambiando a un valor entero. ¿Qué pasa aquí? 6 se ha imprimido sin ningún problema. Vamos a hacerle algo. Vamos a hacer un console.log y vamos a llamar a typeof. Typeof es una operación del sistema a la que nosotros podemos llamar para que nos diga el tipo de dato que está asociado a esta variable. Así que vamos a hacerle un typeof. Cuando definimos la variable con esta cadena de texto, después le cambiamos el valor a un número y después le volvemos a hacer un typeof. Limpio por aquí, ejecuto y vamos a ver lo siguiente. Aquí, cuando definimos la cadena de texto, tenemos string, una cadena de texto, un tipo de dato de los que se llaman tipos de datos primitivos, los tipos de datos que tiene por defecto ya JavaScript. Así que, en el momento que nosotros creamos esta variable y le cambiamos el valor para que veáis que es variable que puede variar, en realidad tenemos un string. Esto es un string en este punto. Pero después yo le pongo un número y ya no le pongo un número entre comillas. Si yo le pusiera un número entre comillas, esto seguiría siendo un string. Pero se lo pongo sin comillas. Y aquí ya estamos viendo el segundo tipo de dato primitivo. El segundo tipo de dato primitivo es el number. Y vemos que el typeof nos dice que es un number. Se ha modificado. Igual que en otros lenguajes tenemos muchos datos primitivos, muchos tipos de datos primitivos, es cierto que en JavaScript no es que tengamos muchos. Tenemos string, o los más utilizados son string, son number. Existe el tipo de dato primitivo bigint para números enteros dinámicos, que se llaman, pero tampoco es que se utilice mucho. Así que tampoco me quiero ir parando por todos. Si en realidad lo habitual es que yo quiero poner un número, lo único que voy a hacer es venirme por aquí, crear una variable que se llame, por ejemplo, my number, y le doy un valor. El valor, por ejemplo, 7. Que yo ahora quiero reasignar el valor. Llamo a my number, vuelvo a llamar a my number, y que ahora quiero sumarle 4 a 7. Pues hago esto. Y ahora yo me vengo por aquí, lo imprimimos, el number, y vemos que vale 11. Pero eso quiere decir que number ahora vale 11. Sí. Pero si yo me viniera por aquí y lo vuelvo a imprimir, y a my number en el momento que estoy haciendo ese console log, hago my number menos 1, ¿qué va a mostrar ahora por consola? Un 10. Esto quiere decir que ha variado el valor de my number y que ahora vale 10. En realidad no. My number sigue valiendo 11. Lo que hemos hecho aquí simplemente es operar con ellos. Alguien decía que al ser un lenguaje de tipado débil, se traga todo. Yo ahora vengo, my string. My string es una cadena de texto. Y ahora le hago my string más number. O my string más una cadena que es un espacio vacío más number. Lo lanzo. ¿Qué vemos? Esto es una cadena de texto 11. Ha mezclado dos tipos de datos y los ha imprimido. Ha mezclado string con number y le ha dado absolutamente igual. No tiene mucho misterio esto. Igual que podemos crear un número, podríamos seguir creando más números. Vamos a hablar de lo siguiente. Os digo que el dato primitivo es number. Number prácticamente todos los números. Creo que es un número de 64 bits y aquí le podemos colar lo que nos dé la gana. En otros lenguajes está más dividido esto. El concepto de número tenemos un entero, tenemos un float, tenemos un byte, tenemos un double. Según en qué lenguajes. Porque cada lenguaje nos vale para enmarcar números, pero diferentes tipos de números. ¿Qué pasa aquí? Me voy a crear otra variable. Le voy a llamar my number. Pero my number en este caso, dos. Y en vez de que valga siete, que es como un número que entendemos por entero, yo ahora voy a venir por aquí y le voy a dar el valor, pues por ejemplo, seis con cinco. ¿Qué pasa con esto? Lo voy a imprimir y le vamos a hacer my number dos. Lo voy a imprimir y le vamos a hacer un type of the my number dos. A ver qué pasa ahora que es decimal. Aquí lo vemos. Seis con cinco, lo imprime sin ningún problema y nos dice que sigue siendo number. Para designar números, aunque tenemos el big hint, lo habitual es que el tipo de dato primitivo en number agrupa todos los números. Y ya está. Mucho más fácil. Por eso ya digo que, claro, cuando tenemos datos como que tienen tanto rango de actuación y el tipado es tan débil, el programa traga con muchas combinaciones diferentes. Aunque a veces sean combinaciones que deberían dar error, esto traga, funciona, lo ejecuta y tira para adelante. Y le da un poquito exactamente igual. Sigamos. Otro tipo de datos primitivos. Ya digo que no hay muchos. En JavaScript vamos bastante rápido porque no hay muchos. Otro tipo de dato primitivo es el booleano. Voy a crear aquí otra constante y le voy a llamar myBool. Y vamos a venir por aquí y le voy a decir false. Y vamos a hacerle un typeof y un console.log del booleano. Un booleano es un tipo de dato que únicamente puede tomar el valor verdadero o falso. Vemos aquí que nos dice que es false por consola y nos dice que el tipo de dato primitivo es booleano. Por supuesto, al ser una variable igual que es false, yo ahora le digo no, no, yo ahora quiero que sea true. Ahora es true. Esto es la base fundamental de la programación. Para definir flujos nosotros vamos a tener que revisar nuestro código e inspeccionarlo y de en base de si es verdadero o falso nuestro programa va a poder hacer unas cosas u otras. Hemos hablado todo el rato de variables pero ahora hará falta o creo que hará falta hablar de constantes ya que no nos hemos parado aquí. Vamos a escribir aquí un comentario que diga constantes. Voy a hablar ahora de constantes pero después volveremos para atrás porque veis que hay como tres tipos de datos primitivos. En realidad hay más tipos de datos primitivos pero los otros dos son un tanto especiales así que os los nombraré dentro de un rato. Constantes. ¿Qué significa una constante? Pues bueno igual que una variable puede variar una constante pues no puede variar. ¿Cómo se comporta una constante? Pues se comporta igual que el let. ¿Ok? Se comporta igual que el let en lo referido al hoisting en lo referido al marco de actuación en el momento que yo me defino por aquí una constante pues no lo sé. Le voy a llamar con la palabra reservada const que es como definimos una constante le voy a llamar my const y aquí le vamos a dar un valor mi propiedad constante. Aquí encontraréis en javascript diferentes variantes que es que hay gente que si es una constante la forma en la que acaba nombrando esa constante es snake case pero en mayúscula. Sería algo así como my const. Aquí encontraréis un poquito de todo. ¿Veis esto? Hice constante. Si es constante va a ser siempre constante. Que ya veamos que es una constante. Esto es como una manera de facilitar que yo en el momento que vea una propiedad que está nombrada en mayúscula y separada por guiones bajos con el upper snake case podamos ya estar seguros que con lo que estamos trabajando es con una constante. Venimos por aquí imprimimos la constante. Esto obviamente lo va a imprimir como todo y si yo me viniera ahora aquí a constante y quisiera darle otro valor esto lo tenemos así. Este es el tema de los intérpretes en muchos casos que claro en cierto modo en un lenguaje ya nos estaría diciendo hey aquí hay problemas aquí hay problemas esto no lo vas a poder cambiar pero javascript nos dice no no claro esto hasta que corra el intérprete yo tiro millas. Hay formas de que nos ayuda a mostrarlo pero muchas veces lo que pasa es que hasta que el código no ejecuta esto estamos así un poquito mangados. Aquí nos lo dice una vez peta ya nos lo dice hey no puedes al final asignar una constante a una variable porque no vamos poderle dar otro valor a la constante sea el que sea nosotros tenemos una constante y lo único que vamos a poder hacer es operar con esta constante. Es decir yo ahora mismo tengo un texto que dice mi propiedad constante lo que puedo hacer es utilizar ese texto de manera constante donde me dé la gana pero nada más en realidad no podría hacer muchísimo más esto sería un problema sería un problema en otros lenguajes aquí no lo sería por eso si cometemos el error de hacer esto pues es posible que nos pete ok una vez ya tenemos las constantes ahora ya ha dado esto lo más básico os decía hace un par de minutos los tipos de datos primitivos principalmente son estos la cadena de texto el número y el boolean pero hay otros dos tipos de datos primitivos que también está bien conocer y los dejé ahora un poquito porque son más más raros o más propios del propio lenguaje yo puedo irme a cualquier variable y puedo darle el valor nulo para indicar de alguna manera que sí yo sé que un boolean puede ser verdadero o falso pero en realidad yo ahora mismo quiero indicar de alguna forma que esta variable no tiene valor que esta variable su valor es nulo yo aún no le he dado un valor que se tenga que interpretar como válido para que de alguna forma también podamos desde nuestro código tener claro que ahora mismo esta variable es nula en algún lenguaje puede dar un pete vemos javascript que nos hace nos imprime null y si yo ahora a este null o a este boolean que vale null le sumo my number 2 que vale 6.5 ¿qué hacemos? este es el punto de javascript le he sumado null a más 6.5 esto en la gran mayoría de los lenguajes debería ser un pete es decir null es algo nulo algo que no tiene un valor algo que nuestro programa pues no se lo va a tomar bien y le estoy sumando un número decimal aquí nada ha pasado del null y nos ha imprimido por aquí este 6.5 estas son las maravillas de lenguajes como javascript sigamos otro tipo de dato vamos a venir por aquí y vamos a escribir esto undefined ¿qué significa undefined? pues bueno es también una manera de interpretar que no está definido esto no es una buena práctica asignar a una variable un valor null está bien porque lo que estamos diciendo es que mira yo antes valía true y false pero ahora lo marco como null porque aún no tiene un valor que yo quiero que interpretes es nulo es un valor no válido ok pero tenemos también otro tipo de dato primitivo que es undefined no definido cuando es un tipo de dato no definido esto en realidad nos lo traga yo vengo por aquí nos imprime undefined parece que no hay problema pero en realidad undefined lo que está representando es que algo no se ha definido inicialmente me voy a venir por aquí y voy a crear una variable y le voy a llamar my undefined y ahora voy a imprimirlo que va a pasar aquí yo he creado una variable pero no le he dado ningún valor no le he dicho ni que es una cadena de texto ni un boolean ni un número ni un null ni un undefined como será que nos encontraremos aquí de alguna forma así que voy a venir por aquí lo voy a lanzar y vemos lo que nos imprime nos vuelve a imprimir undefined en el momento que nosotros creamos una variable no le damos valor por defecto es undefined esto es el valor original de undefined que es que nosotros creemos una variable porque en algún momento va a acabar teniendo valor pero aún no la hemos definido en cambio pasar a undefined una variable esto ya no es lo mejor quizás null sí podemos utilizarle y asignarle el valor a undefined porque es un tipo de dato primitivo es decir esto está a la altura un undefined o un null está a la altura de un string de un number de un boolean ya que tenemos esto y ya que conocemos los boolean y ya que conocemos los tipos de datos primitivos vamos a pasar al control de flujo de datos como de alguna forma utilizando la lógica booleana nosotros podemos empezar a comprobar si algo se va a ejecutar o no voy a venir por aquí y voy a escribir un comentario control de flujo tenemos este control de flujo es el control de flujo en javascript con el if con el si igual que en todos los lenguajes de programación con los paréntesis y con las llaves para delimitar el scope lo que hablábamos antes del hoisting con el var con cómo funcionaba antes que era global etcétera que tendremos que hacer aquí vamos a empezar a comprobar o a inspeccionar valores que hemos definido por aquí adelante voy a llamar a my number my number es igual con dos iguales a 10 si es igual a 10 voy a escribir aquí console.log y le vamos a indicar que el valor es 10 aquí tenemos el valor es 10 lanzo mi programa porque no se está imprimiendo el valor es 10 porque básicamente el valor era 11 el valor aquí tenemos number igual a 11 el valor es 11 ahora ya se ejecuta dejémoslo como estaba y si quiero que se ejecute el código o otro código en el caso de que esto no se cumpla pues para eso tenemos la instrucción else es que se ejecute o este bloque de código o este bloque de código si se va por este bloque de código significará que my number no es 10 con lo cual lo que puedo poner aquí es el valor no es 10 que es justo lo que vamos a ver aquí el valor no es 10 porque my number vale 11 igual que podemos comprobar o interpretar si esto cumple la condición podríamos hacer comprobaciones intermedias entre lo que es el if y el else ¿cómo hacemos esto? pues bueno lo hacemos con un else if ¿cómo hacemos un else if? else if tengo por aquí ¿y qué podemos decirle aquí? pues que hago otras comprobaciones por ejemplo que my number en realidad sea igual a 11 abrimos otra vez estas llaves y si entra por este bloque del medio significará que es 11 llega aquí revisa esto ¿my number vale 10? no entonces esto no se ejecuta salta a la siguiente comprobación ¿my number vale 11? si se ejecuta esto y ya no se ejecuta esto y por supuesto se saldría de todo este rango de actuación y seguiría ejecutándose por aquí esto es el flujo esto básicamente es como somos capaces de definir un control de flujo igual que podemos revisar una condición podemos revisar varias condiciones podemos indicarle que todas las condiciones de alguna forma pues sean verdaderas le puedo decir que esto se va a ejecutar si my number es 10 y my string es igual a yo que sé hola ¿my number es 10 y my string es hola? no entonces esto no se va a ejecutar pero yo ahora vengo por aquí que soy muy listo y le digo que my number es igual a 10 ¿se va a ejecutar ahora esa línea? no tampoco se va a ejecutar porque se cumple esta primera condición esto es true pero el i esta segunda condición no es verdadera es falsa con lo cual verdadero y falso es falso para ello para que esto se ejecutara se tendría que cumplir estos dos requisitos que my string también en este caso fuera hola ahora cuando yo lo lanzo sí que se imprime el valor es 10 porque sí que está cumpliendo esto pero igual que podemos comprobar si se cumple podemos de alguna forma decirle que se cumpla una opción u otra opción y concatenar todo esto hasta el infinito no quiere decir que solo podamos poner dos podemos poner la que nos dé la gana aquí vamos a hacerle esto y ahora le voy a quitar que my string valga hola es decir que my string vuelve a valer lo que teníamos aquí que era esto es una cadena de texto a ver lo que hace nuestro código nuestro código ahora va a imprimir que el valor es 11 pero ¿cómo? vale my number sí que es 11 pero my string no es hola pero aquí le estamos diciendo que se cumpla una opción esta opción y así empezamos a montar diferentes flujos ya que tenemos diferentes tipos de datos podríamos comprobar las operaciones con números con lo que sea con lo que tengamos en nuestro programa pero creo interesante pararnos aquí y decir a ver estas variables que habíamos creado medio raras recordáis my bull vale my bull yo llegué a hacer una comprobación aquí diciéndole que era nulo hacemos esto y lanzamos un console log a ver que es my bull si esto lo interpreta como verdadero como falso no lo lanza de alguna forma acabar inspeccionando un nulo es falso y si yo lo cambiara a undefined que tenemos tampoco pero en cambio si yo a my bull le dijera hey my bull es undefined ya se muestra y si yo le dijera que esto es nul my bull es igual a nul también se muestra con lo cual podemos hacer comprobaciones pero por defecto que sea nulo o que esté indefinido es algo como que ya directamente en el momento que lo inspeccionamos javascript por seguridad va a interpretar que es falso como sabemos que aún no tiene un dato para él va a ser falso pero en cambio yo ahora bull como esto es débilmente tipado le pongo una cadena de texto esto funciona vamos a lanzar esto tiene un valor se ha imprimido el nul eso significa que me hay my bull al tener un dato números lo lanzo también está el nul es decir que en el momento que tiene un dato ahora sí que se interpreta como verdadero entonces de alguna manera tenerlo presente por ejemplo os lo dejo así para que tengáis el ejemplo tenerlo presente porque es importante saber cómo va a interpretar datos indefinidos o cómo va a interpretar datos que ya tengan valor o después ya pues criterios que nosotros le indiquemos tenemos todo esto tipos de datos ya tenemos controles de flujo pasemos a la siguiente parte la siguiente parte que ya la vimos antes un poquito es la parte de funciones vamos a las funciones las funciones no deja de ser una estructura que nos sirve para acotar código y para poder reutilizarlo de una manera fácil para crear una función lo utilizamos con la palabra reservada function y le tenemos que dar un nombre el nombre se lo damos en snake case es decir my function abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves ahora aquí podemos definir un código que sólo se va a ejecutar en el momento que llamamos a my function un código por ejemplo aquí console.log y yo le digo pues no lo sé mi función a ver si se imprime algo que diga mi función no pero en cambio si yo vengo aquí y llamo a my function ahora esta línea de código llama a esta función y aquí se ejecuta algo esto que es lo típico en el momento que tenemos que reutilizar o dividir código debería irse una función porque va a hacer algo muy concreto igual que tenemos esto la función puede acabar retornando datos esta función igual que existen otros lenguajes palabras reservadas estilo return si ahora vengo por aquí y hago return mi función llegaría a este punto de la función y retornaría esta cadena de texto y si yo ahora hago un console.log y lo que hago en ese console.log es llamar a mi función ¿qué va a pasar? lanzo todo esto que me imprime mi función llegamos a esta línea de código cuando llegamos a esta línea de código se llama mi función my function retorna una cadena de texto que es mi función y la acaba imprimiendo por supuesto aquí entre paréntesis le podríamos pasar parámetros etcétera 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 ¿para qué vale esto? para poder reutilizar código para poder aislar código vamos a venir aquí y vamos a lanzarlo ¿veis esto que pasa? esto tampoco es tan típico en los lenguajes de programación y es que en realidad nosotros podemos hacer llamadas a mi función antes y después de haberlo definido muchas veces con muchos lenguajes no podemos hacer llamadas aquí a una función hasta que se ha definido porque en este momento del código mi función aún no existe porque yo la he creado aquí pero aquí ya vemos como realidad también bueno peculiaridades que tenemos por lo menos cuando lo estamos ejecutando aquí siguiente pasemos a las estructuras hemos visto tipos de datos tipos de datos que nos sirven para almacenar en unas variables pero ¿qué pasa? cuando queremos propiedades o muchas propiedades asignadas a una variable pues para eso es para lo que tenemos las estructuras y vamos a empezar por lo que se llama listas o arrays según lo que veáis una lista en realidad es un conjunto de datos ordenados así que me voy a crear una variable le voy a llamar my list ¿y cómo definimos una lista? simplemente entre corchetes será tan fácil como si ahora yo creo crear una lista que tenga diferentes cadenas de texto por ejemplo Bryce y mi apellido y mi handler y mi edad he puesto punto separados por comas y mi edad 36 aquí ya estoy mezclando strings con números ¿esto funciona? ¿no funciona? pues claro que funciona ¿no? dijimos que esto es débilmente tipado lo que quiere decir es que una variable no tiene por qué tener un único tipo de dato pero ¿podemos mezclarlo? sí que podemos mezclarlo aquí tenemos una lista de datos esto es una manera de almacenar datos por supuesto yo en esta lista si accedo podría ir metiendo nuevos datos en el momento que estamos aquí en un array podría eliminar datos podría cambiarles el orden podría hacer un montón de operaciones típicas de las listas tenemos listas queremos acceder a los valores ¿cómo hacemos para acceder a los valores? en programación siempre empezamos a contar en el cero si yo quisiera acceder al primer valor es decir a Bryce pongo aquí my list elemento 0 y aquí tenemos por consola únicamente Bryce ¿qué más? otra estructura vamos a por el set muy parecido a las listas de hecho yo me voy a copiar esto voy a venir por aquí en vez de llamarle my list no podemos repetir el nombre porque es una nueva variable le llamo my set vamos a lanzarlo ¿qué hace todo esto? uy si yo lanzo un typeof de my set ¿qué me va a decir que es? me dice que es un object todo lo que no sea un tipo de dato primitivo básicamente va a acabar siendo un object un object en este caso pues puede ser una estructura pero esto no es un set porque el set es un tipo de estructura en el que los valores no están ordenados y no acepta repetidos vengo por aquí si yo ahora imprimo my set Bryce está repetido y Bryce me lo muestra repetido con lo cual creo que no lo hemos hecho bien ¿qué tendríamos que hacer para definir un set? simplemente utilizar la palabra reservada set y entre paréntesis podríamos definir un set vacío y después meterle datos lo que fuera perdonad que se me ha olvidado el new es decir estoy creando un nuevo objeto lo tengo que hacer con la palabra reservada new ahora tengo un set aquí lo veis ya cambia la cosa ¿cómo es este set? set de cuatro elementos ahora ya es un set lo que está imprimiendo y nos dice que tiene cuatro pero yo le he metido dos veces la palabra Bryce pero set no admite repetidos con lo cual pues se lo va a tragar si ahora yo al set accediera a él yo puedo por ejemplo con el add este que vemos por aquí le puedo meter más datos le voy a meter otra vez moure y lo vamos a imprimir sigue teniendo cuatro moure ni caso está repetido nueva estructura vamos a más estructuras igual que teníamos la lista tenemos otra estructura también muy común en los lenguajes de programación que es la estructura yo le llamo mapa también lo escucharéis como diccionario entonces vamos a decirle aquí mapas y voy a crear otra variable que se llame my map ¿cómo creamos un mapa? bueno aquí ya nos la cuelo no new map entre paréntesis tendremos que crear un mapa un mapa es una estructura de forma clave valor siempre tenemos que crear una clave y a esa clave le tenemos que asignar un valor pues voy a intentar representar mi nombre y la edad 36 y si yo quisiera dar otro valor pues separado de comas y le meto otra vez corchetes y ahora tendríamos que meter pues otro nombre y otro valor y ya voy a ir preparando por aquí pues como tendríamos esa clave valor de alguna forma ¿qué vemos? ¿qué está haciendo esto? ¿qué acaba imprimiendo? voy a ir creando también un console.log a ver que acabaremos teniendo aquí aquí z y a que nos dice 37 vamos a meter por aquí 37 otro por poner uno más vamos a poner por aquí de tapato 0.4 pues nos acaba de decir por aquí que tiene 18 tenemos esto vamos a imprimirlo a ver qué pasa uy error tenemos por aquí un elemento pero ¿cuál es el elemento principal de todo esto? en el momento que nosotros queremos definir un mapa pues nosotros tenemos que englobarlo de esta manera ¿qué tenemos ahora? nos faltaba un corchete extra que fuera capaz de enlazar pues todas las estructuras que tenemos aquí de clave valor ya no está diciendo que es un mapa el console.log es un mapa de tres elementos y ya no está diciendo que la clave Bryce tiene asociado el valor 36 la clave Zitiake tiene el valor 37 etc un mapa no permite repetir claves las claves son únicas a un mapa también por supuesto le podremos asignar valores si yo ahora vengo aquí al mapa y yo que sé puedo llamar a set o a get podría hacer esto o podría acceder a un valor concreto del mapa tampoco tendría tampoco sería un problema bueno vamos a hacer un set por ejemplo ¿qué tendría que tener este set? pues un aquí y un value eso es porque yo ahora mismo pues quiero añadirle un nuevo valor pues quiero añadir un nuevo valor Niku 1525 Niku 1525 y ahora va a tener el valor 20 ¿qué nos dice ahora? pues mira ya tenemos un mapa con cuatro elementos aquí los vemos muy bien y si yo quiero acceder a un valor igual que aquí teníamos todos yo ahora puedo ir a mi mapa y puedo hacer un get ¿un get de qué? de la clave la clave por ejemplo en este caso va a ser Bryce ¿qué hago si accedo a una clave? me da el valor de la estructura aquí tenemos una cosilla más una estructura las tres estructuras habitualmente más utilizadas en el momento que ya tenemos las estructuras que guardan más de un dato ya podemos pasar a los bucles ¿qué representan los bucles? los bucles en el momento que tenemos estructuras que como digo tienen más de un valor necesitamos la forma de iterarlos necesitamos la forma de acceder a esos valores podemos acceder ya veis por la clave o por el índice del elemento el índice cero que estábamos viendo aquí para acceder al primero el índice uno para el segundo etcétera pero también puede que querramos inspeccionar todo lo que tenemos aquí y para eso el bucle clásico que tenemos es el bucle for en el bucle for en realidad tenemos que buscar qué valor vamos a guardarnos de un listado de valores formado por una estructura ¿qué estructuras tenemos? el mapa el set y la lista pues yo voy a poner por ejemplo que lo que quiero es imprimir todos los valores de la lista para eso me creo aquí una constante const para que no se pueda modificar y le voy a llamar value por ejemplo el value este ¿qué va a ser? pues value va a ser cada uno de los valores de la estructura que pongamos después del off que en este caso va a ser my list si hago esto y ahora hago un console log de cada uno de los value y yo lanzo esto aquí vemos print de Bryce un print de Moure un print de Moure y un print de 36 un console log por cada uno de los elementos igual que tenemos esto podríamos hacerlo también del mapa lo hacemos del mapa aquí tenemos clave valor del mapa lo hacemos del set cada uno de los valores del set sin más una manera de iterar y otra forma de iterar que tenemos es mediante un while mediante un while que lo que nos pide es una condición ¿cuál es la condición que tenemos que tener en cuenta? pues por ejemplo yo ahora voy a crear aquí una variable let y le voy a llamar contador my counter y este contador va a valer cero y yo le voy a decir que mientras mi contador sea menor o igual que my list y a ver que tenemos en my list tenemos una propiedad con un punto que se llama length la longitud el tamaño pues mientras tengamos eso yo lo que quiero es que me imprimas cada uno de los elementos ¿cómo lo hago? accediendo a la lista y ¿cuál es cada uno de los elementos? el valor que tenga my counter porque es lo que estamos inspeccionando que my counter inicialmente va a valer cero si yo ahora lanzo esto esto desencadena un bucle infinito ¿por qué? my counter siempre vale cero ¿cero es menor que la longitud de la lista? que la longitud de la lista pues será cuatro si otra vez se ejecuta ¿cero es menor que la longitud de la lista? si se vuelve a ejecutar lo que podemos hacer es ¿vale? más más va a incrementar cada vez que ejecuta el bucle lo va a incrementar en uno con lo cual counter va a entrar aquí valiendo cero va a ejecutar esta línea va a pasar a esta y ahora counter más uno esto es lo mismo que hacer más igual uno o que hacer una igualdad y decirle my counter más uno le estamos sumando uno bueno una forma abreviada de hacerlos con el más más entonces va a llegar aquí y el cero se va a incrementar en uno va a valer uno uno es menor que cuatro sí se ejecuta siguiente my counter dos dos es menor que cuatro y todo esto hasta que sea menor o igual si yo le hago esto y lo lanzo ya vemos mira Bryce Moure MoureDev 36 Undefined ¿por qué Undefined? ¿quién sabe esto? hacemos length más 10 un montón de Undefined para que veáis cómo traga JavaScript aunque nos hemos pasado de la longitud de la lista sigue buscando valores sigue buscando valores y da igual si no los encuentra dice que es Undefined y esto no peta lo que tendríamos que hacerle es comprobar que sea menor que la longitud así se va a quedar siempre 0, 1, 2 y 3 0, 1, 2 y 3 son cuatro valores los cuatro valores que tiene la lista y ahora vemos que ya no nos muestra la Undefined manera buenísima que tenemos para utilizar JavaScript que es que traga también con eso ¿ok? y ya solo nos queda una cosilla que son las clases que ya es como otra de las grandes estructuras complejas que en las clases en realidad lo que vamos a poder hacer es moderar lo que querramos en las clases para las clases utilizamos la palabra reservada class y aquí en vez de camel case utilizamos upper camel case cada nueva palabra una mayúscula todo en minúsculas pero sí que en este caso empezamos por mayúsculas y aquí no ponemos como las funciones los paréntesis sino que directamente hacemos las llaves una clase en realidad nos sirve para definir un tipo de objeto concreto un tipo de objeto en realidad va a llevar un constructor una manera de que nosotros definamos un objeto con unas características muy concretas aquí le puedo decir que por ejemplo my class va a acabar determinando pues una persona entonces para que my class exista necesita el nombre y la edad name y age y ahora que ya lo tenemos pues podemos hacer un dis de el name y asignarle este valor de alguna forma como para guardar dentro del contexto de la clase que tenemos esto como creamos una clase si nos vamos aquí en el momento que hemos creado la clase creamos una variable por ejemplo le voy a llamar pues my class minúscula esto es el nombre de una variable pero yo ahora podría llamar a mi clase ejecuta no ejecuta vamos por aquí hacerlo otra vez en console.log console.log de my class lo lanzamos name undefined age undefined esto en otro lenguaje también petaría aquí nos está diciendo que my class en realidad que tú le pases un nombre y una edad pero si no lo lleva esto se crea perfectamente voy a crearle un nombre ahora cuando imprimimos my class ya nos dice que my class tiene un nombre y una edad y esto significa que igual que yo tengo esta clase creada yo ahora puedo acceder a cada una de estas propiedades por ejemplo quiero acceder al nombre my class punto name accedo a él ahora solo se imprime Bryce podría modificar estos valores las clases pueden tener funciones dentro lo que nos dé la gana ya es forma de modelar alguna especie de objetos complejos e igual que teníamos las clases y ya queréis que lo dejemos aquí muy rápido también tenemos los enum por ejemplo que también es un tipo de estructura pues también habitual simplemente creo una constante le doy un nombre del tipo upper camera case my enum y aquí en los enum yo lo único que hago es definir una estructura que en realidad esto casi podría ser una especie de mapa donde yo le doy una clave a esta estructura por ejemplo pensando en lenguajes de programación yo que sé dart python swift java kotlin javascript y ahora si vengo por aquí y creo por ejemplo una constante que sea my enum y decirle a ver a ver y como hago para acceder a my enum voy a llamar a my enum directamente ya veis que no le hago un new y aquí ya tengo estos valores es decir que my enum solo puede tomar los valores fijos que yo le estoy definiendo aquí en realidad es un enumerado yo ahora vengo por aquí console.log que tendríamos que hacer aquí lo que tendríamos que hacer es asignarle a cada uno de ellos dar lo hacemos así que creo que es cap así somos capaces de dejarlo más bonito lo ponemos uno en cada fila y le vamos a dar el valor que le asignaríamos a cada una de estas claves para poder trabajar con ellas fijaos yo ahora lo lanzo y ahora que me va a decir hey no no dart ya tiene un valor pero lo que le falta es que nosotros le demos valor a cada uno de los elementos del enumerado vamos a ponerlo aquí rápidamente python en un caso swift java codling ahora cuando lo lanzo ya vemos que lo que nos imprime es javascript en realidad el valor de lo que queríamos imprimir ¿cuáles son los próximos pasos en javascript? yo os digo sinceramente primero que os vayáis a la página de mozilla en la página de mozilla tenéis todos los manuales de java tenéis la soft java tenéis todos los manuales de javascript una forma de ir dando pasito a paso dentro de la sección de documentación en el apartado de web tenéis javascript aquí lo veis tenéis tutoriales para principiantes guía intermedio y avanzado tenéis tutorial desde cero para dar todos vuestros pasos en javascript esto para mí sería el primer gran paso si decidís querer empezar segundo gran paso también podéis echarle un ojo en los wschools al tutorial interactivo que hay de javascript simplemente entráis en la página aquí tenéis un montón de lenguajes también tenéis javascript ya conocéis los fundamentos de javascript ya entendéis el lenguaje ahora os tenéis que decidir hacia dónde queréis ir ¿qué significa eso? ¿queréis hacer web? pues quizás riad ¿queréis hacer backend? pues quizás node ¿queréis hacer escritorio? quizás elektron ¿queréis hacer apps? pues quizás riad native eso es el siguiente paso una vez entendemos el lenguaje ¿qué es lo que quiero construir con el lenguaje? ahí es donde tendréis que empezar a tomar una decisión ¿gray recomiendame un libro? pues aquí lo tenéis Carlos escribió hace tiempo un libro para dar vuestros primeros pasos en javascript es un libro cortito pero es un libro que también explica muy bien los fundamentos ¿qué te ha parecido esta iniciación a javascript? déjame en comentarios tu opinión y recuerda que tienes toda la información en el repositorio de GitHub haz estar para apoyarlo y sígueme en mis redes sociales las tienes todas en moure.de te dejo a continuación con algún otro tutorial que puede interesarte espero verte por aquí muy pronto hasta luego ¡Gracias!